Habla Señor que tu siervo escucha, muéstrame tu voluntad a través de la palabra, quiero conocerte más para amarte y seguirte, danos oh Señor tu palabra que es verdad, danos oh Señor tu palabra que es amor, tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba, tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón, alaben a Cristo que es eterno, alaben a Cristo es nuestro Dios, alabadlo oh pueblos, el es glorioso y debe ser alabado, Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas, entonces hizo un lático de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes, a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas y a los que vendían palomas les dijo quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre, en ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora, después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré, replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo, por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron su discípulo de que había dicho aquello y creyeron las escrituras y en las palabras que Jesús había dicho, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro, ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre, hazme conocer todos tus deseos, te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda, amén. Una bendición muy especial para ustedes, mis queridos amigos que nos siguen a través de, creo que nos escuchan a través de Radio Natividad, todos ustedes también que nos siguen ya a través de las redes sociales, que en este día que estamos ya en la mitad, en medio de esta semana, el Señor siga derramando abundantes bendiciones a través de la palabra que nosotros seguimos. Hoy miércoles la palabra de Dios trae un mensaje maravilloso y sencillamente es con respecto al templo que es el lugar donde se reúnen los hijos de Dios. Y hoy tenemos que hacer la diferencia de lo que es la iglesia, lo que es el templo. Mayormente decimos vamos para la iglesia, nos reunimos en la iglesia y mayormente identificamos la iglesia, es con las paredes el lugar y resulta que es todo lo contrario, la iglesia somos todos los bautizados. Es decir, la iglesia eres tú y soy yo. Entonces, ¿qué sería este lugar, este espacio? Sería el templo. Entonces tenemos que nosotros aprender a diferenciar, aunque tampoco es pecado, sino sencillamente decir el templo que es el lugar donde se reúne la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Somos todos los bautizados. Entonces, hoy vemos el amor especial que Jesús le tiene por el templo, es decir, por el lugar donde habita Dios de una manera muy especial, donde la Biblia dice construya un templo, yo mostraré mi gloria. No es que no está en otras partes, sí, pero de una manera muy especial está en el templo. Por eso hoy la iglesia católica también recuerda la dedicación de la basílica de Letranacid, aquel templo construido para la gloria de Dios. Y hoy precisamente Jesús nos enseña que este es un lugar, mi casa es casa de oración. Es decir, que el templo usted y yo no lo tenemos que utilizar para otras cosas que no sea para el avance y la gloria de Dios. Con esto no implica de que no se pueda hacer algún gesto humano, una obra de misericordia, pero epa, ya va. Es cuando buscamos el bien de los demás, porque si lo estamos utilizando para nosotros, es decir, para mi propio bien y no el bien de los demás, eso es lo que le molesta a Jesús. Si usted se imagina en un lugar, en un templo donde hay ovejas, donde hay palomas, donde hay centros de cambio, pues es un mercado. Usted se imagina qué oración puede uno estar. Usted se imagina que estamos concentrados. Señor, yo te doy gracia y de repente suena por allá una oveja o vuelan las palomas o sencillamente qué sé yo. Eso no tiene que ser un lugar sencillamente para la gloria de Dios. Por eso Jesús se molesta, reclama, saca a toda esta gente, porque es que lamentablemente yo y ha pasado mucho de nuestros templos, también se ha convertido como en un mercado, se ha convertido como en un lugar que no es, que precisamente no es para la gloria de Dios. Por eso también aquí se habla de cosas materiales, pero podemos llevarlo a nuestra vida personal. ¿Cuánta gente va al templo en franelilla, en chores, en ropa, siento que no es ropa adecuada? Espero que nadie se pueda sentir ofendido, ofendida, pero, epa, ya va. Mira, van mujeres a veces al templo, santo Dios, yo no sé si se les ha olvidado, claro, porque van a un matrimonio, entonces van con unos vestidos que, santo Dios, debería darle vergüenza, primero con Dios, porque es como si estuviera mostrando su cuerpo, como que se estuviera ofreciendo su cuerpo. Mira, que no te sientas ofendida, pero es verdad, vamos a ubicarnos, quizás eso será para una fiesta y esa será su moda o lo que el mundo, pero ya va, el templo no es para eso, no es para exhibir cuerpos, ni es para mostrar la carne, qué sé yo, no, tenemos que ubicarnos también. Y hay que enseñar a los niños, cuántos niños siento que a veces los papás los llevan al templo y llevan pelotas, llevan aviones, llevan pistolas, llevan todos los juguetes. Tampoco es un lugar de recreación, es decir, todo es cuestión de enseñanza. Y es lo que hoy Jesús hace con esta gente, les enseña que la casa, el templo es para estar con Dios, es para hablar con Dios, sino para las cosas del mundo y mucho menos para las cosas materiales. Por eso ahí donde estás, que en un segundito tú puedas revisar y darte cuenta si el templo de Dios en qué lo has convertido. En una exhibición de ropa, de cuerpos, de piernas, se ha convertido la casa de Dios en esto, en un mercado, en un turismo, qué sé yo. Si es así, pídele perdón a Dios, porque hoy vemos que Dios se molesta cuando la casa de Dios la hay respetados. Por eso hoy yo también te pido perdón, Señor, si en algún momento he abusado y he creído que esa casa puede entrar como me dé la gana, pues te pido perdón, Señor. Y hoy también te pido que me enseñe, me dé sabiduría y discernimiento para saber que es el lugar de encuentro contigo, un lugar de oración. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.